Hola, esto es Pepito620, bienvenido otra vez a mi canal Y el día de hoy vamos a seguir continuando con Donkey Kong Country 3 Así que hay que empezarle con este nivel, en este mundo y estos niveles Eh... viene siendo casi de puro bosque entonces Se me hace que aquí es donde aparece la araña, ¿no? Como este, como el Bass, si me acuerdo bien Sí, que vamos hacia arriba N Ay, se cayó hasta abajo el buey Vámonos, Endigo Ditikon Ay, wey, se me olvidaron esos changos Ok 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 No hay nada acá, no Espérate, no hay nada acá, no Me aseguro porque la razón que digo que si hay algo allá es porque a veces si hay secretos Ok, vámonos Eh... como Akira Ok Primer bote de secreto Para, 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 para Ah, me despegó Valiendo maíz Ok, ¿dónde me deja? La mitad Ahí voy Que suerte Que suerte tuve Ok Vamos calándole otra vez Que suerte tuve al caer así, eh Que volé y no me pegó Ok Ah, ese sí me pegó Ah, ¿por qué me tengo que caer allí? La tercera es la vencida Para, 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 para Para, para, para Ok Ahí estuvo Ok Ok ¿Qué hay acá abajo? ¿Nada? Tar, 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 tar Ok Ah, se me pegó Vámonos Ok Con cuidado Méndigo Kiki Con Ok Aquí hay algo Está la G Espérate Aparentemente dejé un secreto atrás, eh Puede estar mal No puedo estar bien ¿Qué hay acá? Eh ¿Nada bueno? Eh Espérate ¿Cómo cambiamos a Dixie? ¿Cómo cambio a Dixie? Oh, ahí estuvo ¿Por qué no cambiaba cuando apachurraba el select? Oh, acá está un secreto, eh Agarra los 15 platanitos Ah, se me pegó No manchen Un chує mighty mute No E Maybe A 关 A sleep A The enemy Doesn't teleport You Ve à Ok, ahí estuvo Ok, hacia el siguiente ¿Qué es ese tiempo? 20 segundos, 21 ¿Qué era lo que hiciste a este tiempo cuando se acababa? Oh, esas pinches vejas rojas Ok Ok, acá una vida nomás Vamos Espera, todavía acá hay algo, ¿no? Sí No Ahí estuvo Porque acá está un secreto, mira Ah, bien arrodeado Rodado Vamos a regresarnos Ese tiempo no sé qué significa, ¿eh? Ok Ya se me había olvidado este jueguito con sus abejitas rojas Ah, estaba rodeando No me ansien Ok, mata a todos los malos Ay, Dios mío Supuestamente le estoy pegando a la Y Griega Ah, con un maldito sea, no lo agarré ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Ah Espérate, Oliver Eh ¿Cómo se llamaba? Riverside Race A ver, déjale acá otra vez 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 Completo Eh Me voy a tener que regresar a buscar la K de ese lugar La K La D-K La D-R Ok Hmm Ok Oh, acá había un barril, mira Toma, voy Hmm Hmm ¿No? Voy a tener que ocupar a Diddy yo creo Que diga a Dixie Hmm Ok 20 estrellitas Ahí estuvo Facilísimo Ok Vamos yendo Toma, puto Ok, yo creo que te voy a ocupar a ti Ahí está ¿Qué hay acá? Otro barril secreto Vamos agarrándolos 15 platanitos verdes Eh No, 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 no Ah Ay, wey Ok Ok Ahí estuvo Facilito Facilito No como el otro Jejeje Eh Aquí hay alguien, mira Pero deja que venga el mendigo elevador No Ahí estuvo Ok Subiendo Subiendo, subiendo, subiendo Ok Ok ¿Qué habrá acá? Ok Oh, aquí está la de Keira Ok 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 Paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Vamos ¿Nada? Nope Aparentemente nomás son para engañar a uno ¡Ay, güey! Ok Toma, mendiga rata ¿Qué hay para acá? Aparentemente es por donde tenemos que venirnos de verdad Pero nos hizo falta acá una rata Ok ¡Ah, no lo agarres! Vámonos Oh, acá está otro ¿Qué maleta salí para jugar esto? Ahí estuvo Vámonos A la patada Ahí estuvo Siguiente Ok ¡Oh! Esas eran las puertas ¿Qué es esto? ¿Un pajarraco? Ok ¿Tres vidas? ¿Nada por acá? No Vámonos ¡Tatatá! Ok A la siguiente Ay, güey Me empezaron a salir las ardillas rocarrasleras Ok ¡Mendiga araña! ¡Sí! Sí Ok Me rompió el mendigo Tambo Oh, aquí está el pajarraco ¿Qué hay por acá? Eh Me imagino que debe que haber algo bueno Ok Dos monedas No hay botes de secretos ¿No? Oh, acá está uno Mira Ok Nada mal Nada mal Agarra 15 bananas Tarada Taradada Taradada Taradadana Ay Yo salí bien maleta para jugar Ok Otra vez No Ahí estuvo Oh, me hubiera podido ir por abajo más fácil Ok Ok Continuamos Ok 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 Hmm Tres Dos Uno Y la pinche moneda está hasta abajo Vamos Agárrala Pensé que no la iba a agarrar casi Ok ¿La mato o no la mato? Sí, la matamos Ok Ok Mmm Ay, güey No me había fijado que estaba la mendiga abeja roja Ahí está, la mitad ¿Qué hay acá? Puras moneditas Unas bananas Ay, ahí hay mendis Juegos ya se empezaron a hacer más y más difíciles Ok Ok ¿Qué hay acá? ¿Nada? Quedó aquí Acá hay un secreto Ahí está el El ratón rocadronlero Vamos yendo ¿Qué hay acá? Acá me imagino que va a haber de algo irá ¿Eh? Eh Ok Ok Esto es por si no me quiero ir para acá Ok 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 Ahí voy Ah Me quebró el pinche barril Esta Bendiga araña Tonta Bueno Bueno No lo ocupaba para nada Toma cabrona Ok ¿Qué de esto? La jeta Uh Un secreto Pensaba que aquí iba a estar la de la Queje Ta Tara Ta Ta Ok Dale 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 Ah Pinche maíz Aquí está No está tan lejos Ok Ok Ay wey Me hizo falta una Vamos Ahí estuvo Ay Ay Otra vez por poquitito Y no agarrábamos ni más Ok Doki Vámonos a la siguiente Eh Oye No ¿Dónde estará el pinche mono del DK? No lo agarramos En este En este nivel Tampoco Ah canijo Los tienes muy escondidos Eh Brush Cabin Ok Hey It is the banana Brainer What do you think You are doing Cabin Into Bash No leí nada Eh Ok What You cannot Be in my time I have held That record For Two years Ok You have made me so angry I could Se enojó porque le ganamos la carrera acá En el este En el nivel del agua Eh Eh Oh Pero abrió un secreto aquí Todavía no lo podemos agarrar Aunque queramos Mmm Ay Ya la regué Tal vez no A ver Ah Estás Bromeándome Otra vez del mendigo elefante Y nos Y nos Tienen pirañas No manchen Ok Ok Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¡Shingada madre! No brincaba con fuerzas L R Ok R Chupa agua La L La escupe Nope Endigo Kikikon Ta 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 Ok 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 Ahí estuvo Sé que había un pájaro arriba Pero Pero ¿Cómo Güeyes? Eh Y me quitaron todo el agua estos hijos de su pinche madre ¿Vamos? Ok Toma pinche mosca Eh Ok Bendigo cocodrilo Ok Ahí tenemos la de acá De este nivel Ok 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 Ah Espérate, ¿cómo agarramos a ese mándigo? ¿No? ¿Cómo agarramos a ese barril? Espérate Oh, ok, ok, ok Na, 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 na Bueno ¿Te hacen pensar un poquito? Toma, cabrona Ay, güey Ay, ay, ay Ok, siguiente Siguiente y yo todavía ni termino la que estamos Ok Ok, toma agua Corre Oh, oh Ay, güey Toma, mata agua, mendigo Me hizo falta la K Ahí estuvo Toma más agua Eh, ya no más elefante, no Ok Ay, ay, ay Está bien el nivel este, no estaba tan mal Ok Ahora, ¿hacia dónde? ¿Hacia con el bus del juego? Ok Sí Con Mr. Tarántula Ay, me la quebró Están saliendo mais Toma, puto Ok Ok Ándale Toma, güey Ok ¿Quién iba a saber de que ibas a empezar a aventar tus pinches de energías verdes? Toma, güey Ok Ok Más chicles Ah, fuera que no me hubiera movido de mi esquina Pensé que me le iba a pegar a la esquina, por eso me moví Ok Segunda intentada ¿Dónde estás, güey? Toma, güey Va a empezar a aventar sus pinches chicles Aunque no creo que son chicles, son como veneno Yo me imagino escupido de veneno Ay, se me olvidó Ok Otra vez le iba a tirar Sin pensar Ahí estás, güey Ok Ay, güey Me desesperé, me desesperé Y me desesperé que no pensé Indiga, grita, avienta aquel güey Yo ni me acuerdo cuántos golpes le teníamos que dar a este güey para matarlo Ah, sí me alcanzó a pegar De todos modos, si no tienes a Dixicon No puedes matar a este güey muy fácil Es más difícil con el Dikicon De algo ha sido más difícil matar enemigos con ese güey Eh, otra vez Ok, acuérdate que va a aventar sus pinches chicles Ahora sí Y otra vez va a aventar sus chicles Quédate en la esquina Espérate Ay, ahora sí Y va a aventar sus chicles Ay, fuera que no me viera ¿Cómo demonios? ¿Cómo demonios le pegó? Eh, no Allí en domaís Toma, puto Ok, Doddy va a empezar sus chicles Aguas, Kiki Aunque no me importas tú mucho No sirves para jugar Nomás es como una vida perdida que tenemos Por si te pasa algo Para que la tengas allí nomás Porque el tenerla Ok, vienen cinco balazos de chicles Eh Ok Agáchate Toma, puto Oh, ya es todo Ah, bueno pues Más fácil para mí Y tenemos que regresar a este mundo Para agarrar los otros tres niveles Que no agarramos bien Así que vamos a la casa del oso Para ver qué es lo que nos dice acá Bunder Tuner Hmm I have been watching your progress The name is Bunder But you can call me Mr. Bunder So you think you are going to find everything in the game Eh, don't You don't even know ¿Qué? Oops I just think I let the cat out of the bag Pero no Ay, wey Avientan mucho y rápido Las letras que no los puedo leer rápidamente Oh, el mundo perdido Ok Bueno pues amigos Yo creo que aquí la vamos a dejar para este fisorio Espero que les haya gustado Ahí los miro hasta la siguiente Bye, bye